... Delante de la sede central en París de Correos de Francia... ...los sindicatos se manifiestan... ...y lanzan un llamamiento a la huelga para defender... ...sus puestos de trabajo y condiciones laborales... ...dignas de un servicio público. Correos es para nosotros un servicio público... ...aunque en 2010 fue privatizado... ...pero la accionista principal sigue siendo el Estado... ...vemos que aplican una política empresarial dura... ...con despidos, con relaciones entre el personal... ...y los dirigentes cada vez más tensas. Sobre todo queremos denunciar los despidos... ...y las malas condiciones de trabajo... ...así como salarios que están estancados... ...cuando el coste de la vida sigue subiendo... ...la dirección está generalizando la precariedad laboral. La dirección de los correos franceses... ...ha elaborado un plan que, una vez finalizado... ...habrá reorganizado profundamente... ...los servicios postales... ...a costa de haber despedido... ...a miles de trabajadores. El proyecto supone la supresión... ...de 21.000 puestos de trabajo... ...en las oficinas, en las agencias... ...en las plataformas de distribución de correos. Estamos sometidos a un estrés permanente... ...nos encontramos frente a clientes... ...que exigen un trabajo y unos servicios de calidad... ...y cada vez somos menos para poder prestarlos... ...y eso ha llevado a que se produzcan suicidios. Suicidios, la presión, el estrés... ...y unas relaciones cada vez más tensas... ...llevan a que los trabajadores... ...cometan lo irreparable. Después de varios suicidios... ...la dirección iba a congelar... ...la reorganización de servicios. Existe un real sufrimiento en el trabajo... ...a causa de los despidos... ...y de la gestión de personal... ...por parte de los dirigentes... ...que nos someten a grandes presiones. No tenemos estadísticas oficiales... ...pero todos los días conocemos casos... ...de trabajadores que se encuentran... ...en situación de sufrimiento extremo. Otros intentan suicidarse... ...y los hay, que lo han hecho. La dirección dice que es una empresa... ...socialmente responsable... ...pero vemos que no es así. Los trabajadores de correos en Francia... ...denuncian desde hace años... ...una situación laboral que se degrada... ...día tras día... ...y acusan al gobierno... ...a la actual y a los de antes... ...de no hacer nada para garantizar... ...la calidad de un servicio público... ...esencial para los ciudadanos. Juan José Dorado, Hispan TV. París.